Bueno, Bárbara, estamos en un trayecto final, la ciudadanía se ha expresado masivamente. Yo trabajo con Sergio Massa hace años, creo que es una persona que se ha preparado para ser presidente de los argentinos. Ha propuesto y seguramente veremos un cambio radical, porque la Argentina está cambiando, ha cambiado su matriz productiva. Esta vaca muerta que he recorrido y veo como el mundo está interesado en nuestros hidrocarburos, en nuestro gas, en nuestro petróleo, nos va a dar en el tiempo que viene, sea quien sea el presidente de los argentinos, un mejor futuro, un mejor pasado. Muy bien, bueno, con respecto a este programa integral de ciudades seguras, que nos llamaba justamente la atención, entendiendo por ejemplo la realidad de varias provincias, la de Salta, entre otras. ¿En qué consiste? ¿Cómo se trabaja en este programa? Bueno, Sergio Massa es un cultor de la tecnología, a partir de un hecho muy desgraciado que le tocó vivir como intendente en Tigre, la muerte de Santiago Urbani, el asesinato. Él decidió invertir todo su presupuesto para generar una seguridad inteligente, preventiva, anticipatoria. Lo hizo a partir de un sistema de videovigilancia, un centro de monitoreo. Como funcionó tan bien, él desmoronó un delito grave, como era el robo del automotor, que generalmente venía de la mano de un arma de fuego, te encontraban, te emboscaban, se iban en tu auto y no pasaba nada. Ese modelo tan exitoso, él quiere replicarlo a partir de una política federal. Hace muy poquitos días se licitó el 5G en la Argentina, que nos va a dar un ingreso muy fuerte en dólares y la primera parte de esas divisas ya las imputó a seguridad. Y armó un programa de la construcción de 50 centros de monitoreo, como el que hizo en Tigre, para que todas las comunas de menos de 50.000 habitantes puedan acceder. Ya se firmó convenio con intendentes de todo el país, sin importar el color político, porque Massa está llamando a un gobierno unidad nacional. Y dentro de esa unidad nacional, la seguridad es un tema que él entiende como prioritario, que le va a sacar todo color político, que lo va a tratar de manera personal. Así lo ha dicho, es un tema que le preocupa. Yo sé, conozco su pensamiento profundo. Él siempre me comenta, si no tenés seguridad no tenés nada. Y por eso decidió que todos los dólares que ya ingresaron al país estén a disposición de los intendentes para que esta tecnología llegue a cada uno de los vecinos. Que puedan saber que en su barrio va a haber videovigilancia las 24 horas del día. Que va a haber la construcción de un centro que puede llegar a tener hasta 600 metros cubiertos. Es una construcción muy, muy importante en materia de seguridad. Y aquellos intendentes que ya tenían esta tecnología repotenciando, crear este centro nuevo, acomodar lo que tienen, traer las mejores cámaras del mundo. Cámaras que pueden ver hasta 300 metros sin importar si es de día, si es de noche. Poder grabar, poder buscar con un motor de búsqueda de inteligencia artificial una persona desaparecida. Poder auxiliar si alguien está accionando un botón antipánico y poder ver en tiempo real lo que está sucediendo. ¿Cómo gerenciar ese auxilio de la seguridad en Tigre? Una respuesta frente a un accionamiento de un botón antipánico variaba entre 1 y 3 minutos. Podías recibir el auxilio del Estado en esa franja de tiempo que llegaba un patrullero. Ese botón antipánico que está limpiado con este centro es bidireccional. Podés hablar con una persona que está gerenciando tu problema. Que te va a decir en cuánto tiempo va a llegar la patrulla y te va a dar los primeros consejos en materia de seguridad para que él no pueda ser afectado por esa emergencia que estás denunciando. Bueno, toda esta tecnología que Sergio conoce muy bien ha sido instrumentada en un programa llamado Ciudades Seguras y ya lo que prometió la campaña lo empezó a cumplir ahora destinando estos fondos a cada uno de los intendentes. Diputado, en Salta tenemos un sistema similar desde hace mucho tiempo, el 911, con el Centro de Coordinación Operativa, las Cámaras de Seguridad, esto en toda la provincia, con aquellos que ya lo tienen incorporado y reitero, es provincial. ¿Cómo se pretende trabajar? Porque usted hablaba de un nuevo centro de monitoreo. Claro, lo que nosotros necesitamos son los anillos digitales para tener la interconexión con Nación, poder gerenciar una emergencia que está sucediendo con el Ministerio de Seguridad de la Nación. También dotar de la tecnología que los centros hoy pueden llegar a tener, pero está obsoleta o está viesca, o no se pueden interconectar con todas las demás que van a existir con un criterio federal en la Argentina. Además, esa tecnología viene con otras de soporte de la patrulla de tierra, un sistema de Morpho Touch. Entonces, hay una emergencia. Vos viste un lanchador, una persona que no es de tu barrio, está circulando, está buscando una entradera, cómo poder forzar la puerta de tu casa, o una salida bancaria, o alguien en una moto está siguiendo a tu hija o a tu hijo que tiene un celular o una mochila, reportaste esa incidencia, se acerca al móvil de tierra. Y solo depositando un dedo o una huella digital en una pantalla lectora que está en el móvil o está en el teléfono celular del policía, en menos de 60 segundos se puede saber quién es esa persona. Si tiene antecedentes penales, pedido captura, hay 50.000 prófugos y evadidos en la República Argentina. El 10% son de alto perfil, personas que mataron a otras, personas que violaron, personas que robaron con armas. Entonces, si es una de esas personas, va a ser derivada a la fiscalía inmediatamente. Si es una persona que está transitando y no tiene ningún problema, habrá perdido solo unos segundos de su vida en una acción de seguridad que nos permite a nosotros, a partir de la tecnología, estar muchísimo más cuidados. Además, estos sistemas tienen todo un protocolo para la formación de los operadores del centro y lo va a dirigir a partir de una técnica que desarrolló el FBI que se llama Criminal Profiling. Es una técnica de perfilación que permite ver las conductas propiciatorias, la tormenta cuando se está generando antes de que el delito te afecte. Son protocolos que también forman al operador que está con las pantallas con un sistema que en Tigre era el mismo de los despachantes en los aeropuertos que permiten aterrizar o que un avión despegue. Ese nivel de exigencia tiene que tener esta pantalla y el operador que está detrás de esa pantalla para ver lo que sucede con tiempos de exposición a la pantalla de no más de 45 minutos, sino se pierde la atención. Todo un programa que permite la capacitación, permite la nueva tecnología y permite que estos programas sean sostenidos en el tiempo y compatibles con los que se establezcan a nivel nación o en un sistema federal. ¡Gracias!